¿Cómo se tomó la denuncia por violencia en Huerta Grande? ¿Qué corresponde o no corresponde? Aún así, también con esta misma persona que ayer llamó al móvil para pedir ayuda, el que el móvil nunca apareció, esta persona se había presentado los primeros días de enero a hacer la denuncia por violencia familiar o violencia de género, no fue tomada de esa forma, fue tomada como una denuncia penal, le dijeron que no iban a tener ningún tipo de medida hasta febrero, cosa que no es cierta, eso no puede ocurrir. Discúlpame, Cari, al haber tomado la denuncia como penal, es que se espera, digamos, que se termine la feria, pero los mecanismos por denuncia de violencia deberían ser otros e inmediatos. Lo mismo la fiscalía cuando hay situaciones de amenaza, toma medidas también, puede tomar la fiscalía. Y en todo caso, de última, si fuera cierta, porque la fiscalía en los casos urgentes los sigue trabajando, no es que no trabaja nadie en enero. Y de última, también cuentan con el respaldo del juzgado de paz, que puede tomar medidas, o sea que no tienen excusa para no tomar medidas y proteger a una persona. Esta misma persona, visitando, porque ellos son de Huerta Grande, estando en estos días de vacaciones durante la falda, el día hubo una situación de violencia con esta persona en la vía pública y por eso pudimos hacer que se tomara la denuncia como corresponde en la unidad judicial de la falda. Pero, digamos, ahí se tomaron la denuncia con las restricciones correspondientes, pero, digamos, era el ámbito que le correspondía a Huerta Grande, no a la falda. Y bueno, ayer hubo otra situación en donde esta persona incumple el rey de restricción, es una persona muy violenta, esta mujer pide ayuda, el móvil nunca aparece, y en esta situación, no solamente por esto, sino porque yo ya venía todo el fin de semana con una escalada, digamos, de llamada y de mensaje de personas por distintos motivos donde el Estado se nota que está ausente. Y a mí lo que me molesta es esto, porque yo me puedo sentar a orientar a las personas y decir, bueno, mira, tenés derecho y corresponde, dice la ley que es así y así, pero si después las personas cuando van a las instituciones no encuentran la respuesta, obviamente que quedamos en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, ¿qué vamos a esperar, Daniel? Sorprende Huerta Grande teniendo en cuenta que tiene casa de la mujer y todo, ¿no? Bueno, el tema también viene por ahí, venimos con una relación bastante conflictiva con respecto al tema de Huerta, debido a que la Casa de las Mujeres está cumpliendo un rol de prevención y está cumpliendo un rol de sensibilización, pero no está cumpliendo con la parte de asistencia, o sea, las mujeres llegan hasta la Casa de la Mujer, tienen que dejar sus datos y después del Instituto de Género, que es en Córdoba, la llaman por teléfono para ver cuál es el inconveniente y orientarlas, y no está bien porque no es la forma de hacer una orientación. Digamos, tenemos jueces de paz, en todos los municipios hay asesores letrados, podrían también ellos asesorar y no esperar que te estén llamando de Córdoba, y además porque muchas mujeres están conviviendo con un violento, no pueden dejar su número de teléfonos, hay para que la llamen en cualquier momento, porque tengamos en cuenta que estas personas están totalmente controlando todo el día a las víctimas, entonces es un problema, estamos corriendo un riesgo, si hacemos mal las cosas, en cualquier momento vamos a tener otra persona muerta, y es lo que no queremos. Cari, ¿fuiste denunciada en Facebook porque publicaste una serie de teléfonos de autoridades? Sí, la verdad es que, mirá, nosotros venimos con los fines de semana, la verdad que bastante sobresaturadas, con esta demanda de que las instituciones no están cumpliendo con el rol que tienen que cumplir. Pero bueno, ya ayer, medio como que también me saturé, porque digamos, al no tener respuesta, la gente al decirme, mirá, no viene el móvil, no me toman la denuncia, bueno, basta, los responsables son el intendente de la falda y el intendente, en este caso, de la falda y de huerta, por eso puse los teléfonos de ellos, el intendente de la falda y el intendente de huerta grande, y la responsable del área de la mujer es la fulana de tal, y la responsable de la casa de la mujer es fulana de tal. Llámenlo a ellos, porque digamos, ellos tienen responsabilidad, ellos tienen la estructura, son parte del Estado, y si se han puesto en esta tarea de emprender, de luchar contra esta cuestión de la violencia de género, tienen que ser responsables sabiendo que los mayores problemas ocurren los fines de semana. Gracias. 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 Gracias.